Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los libros. Y bueno, vamos a recordar que Humberto Eco, que fue muy conocido por su novela, una novela policiaca de la Edad Media, que fue El Nombre de la Rosa, fue llevada al cine, también con mucho éxito. Pero que quiero decirles que Humberto Eco no solo era eso, no solo era escritor de ficción, literario, era un investigador, un investigador de la semiótica, de todo el pensamiento ideológico que tiene que ver con la literatura principalmente. Y él decía que leer era leer al mundo. Y eso realmente así es. Y bueno, hemos pensado y hemos visto y hemos leído en alguna ocasión que leer un libro físico es viajar sin desplazarse, por ejemplo, ¿no? Otras metáforas nos hablan también de que leer un libro es aprender sin un maestro estando físicamente, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces las bibliotecas, las bibliotecas serían como universidades sin maestros, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, fíjense, amigos, cómo ha cambiado la literatura y principalmente la gente que hace la contabilidad y a partir de contar los datos que arrojan las investigaciones. Hoy en día, hoy en día vemos cosas que no nos imaginábamos anteriormente. Con la llegada del libro digital, antes se decía que el libro digital no desplazaría al libro físico, que su olor, su aroma, el contenido, tener, pasar las hojas, el ruido que hacen pasar las hojas y todo esto, bueno, pues que eso nunca desaparecería, ¿no? Cuando hablamos de las bibliotecas, pensamos en todos aquellos libros que no han sido leídos y que están ahí a la espera de que alguien llegue y los saque y los lea y descubre el conocimiento de la persona que los hizo, donde desbordó toda su sabiduría para lograr una publicación. Pero si no los sacan, bueno, pues los libros se empiezan a humedecer, se empiezan a descomponer. El material es un material hecho principalmente como un derivado de la madera y entonces, bueno, pues se empieza a deteriorar y los libros se convierten en polvo, ¿no? Finalmente, si alguien no los lee, ¿no? Incluso necesitan su mantenimiento, sus reediciones, ¿no? Cuando son exitosos. Pero ahora, ahora también se decía esto, regreso al punto donde se comenta que nunca desaparecería el libro físico y fíjense que hay una tendencia a nivel mundial donde ya se equilibra en algunos países como los Estados Unidos, por ejemplo, que el 50% de los libros que se leen se leen de forma digital en forma de, pues, de tabletas o de dispositivos especiales para tal fin. Y con esto surge otra forma de analizar los libros. Cuando uno compra un libro digital o cuando uno lee libros digitales a través de aplicaciones, ahora hay aplicaciones donde uno paga una renta y puede uno leer miles de libros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo voy escogiendo los libros que son de mi interés. Hay un algoritmo que también me va sugiriendo libros sobre ese interés y lo que yo leo y lo que subrayo cuando estoy leyendo un libro digital o lo que bajo del libro digital o que es una forma de decir bajar la información, esto lo van contabilizando unos sistemas y entonces se van dando cuenta de qué tan rápido lees, cuáles son tus gustos, por dónde van tus lecturas, por qué subrayaste esto, si es porque lo quieres recordar, si es porque es muy importante. Todas estas tendencias están ubicando al libro como parte de un futuro que pues ya está presente en algunos estados de los Estados Unidos. Existen ya algunas universidades, algunas escuelas donde las lecturas se hacen de forma digital y con eso cuantifican cuáles son las partes que se les dificultan a los estudiantes aprender cuáles son las que más les gustan y todo esto con la finalidad de regresar el proceso y hacerlo más accesible para todos. La tecnología no únicamente va encaminada a perjudicarnos o hacernos menos útiles, también sirve para el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!